Durante el presente año, la Fiscalía Estatal Anticorrupción abrió 711 carpetas de investigación, de las cuales 100 correspondieron a hechos de corrupción y fueron presentadas ante un juez de control, el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar. Detalló durante el balance 2022 que los casos más importantes fueron dos sentencias logradas en contra del exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, una de ellas por cuatro meses de prisión y la otra por nueve años de cárcel. Dijo que actualmente se encuentra vinculado en otra carpeta de investigación por peculado y le siguen otras dos investigaciones. Pudimos acreditar, al menos hasta ese nivel de vinculación, no con una plena prueba, sino con una probable responsabilidad, pudimos acreditar que estaba en el extranjero, en algunas ocasiones, que estaba cobrando aquí su salario. Entonces eso lo consideramos como un peculado y está vinculado. Y por lo menos tenemos otras dos carpetas en investigación. Dijo que se logró vincular a proceso a más funcionarios desde alcaldes, el expresidente del Consejo de Administración e integrantes del Comité de Inversiones de Ipejal. A nivel ayuntamientos tenemos vinculados a cuatro expresidentes municipales de Huejúcar, de Tototrán, de Villa Corona, de Acatrán de Juárez, de zonas cercanas aquí a la zona metropolitana, desde luego. Tenemos del Poder Judicial a un exmagistrado del Tribunal del Litraje y Escalafón, aunque esto pertenece al Ejecutivo, y un juez de control, que es una situación interesante también, porque se trata de un juez del sistema acusatorio, un juez del sistema acusatorio a los cuales prácticamente no se había tocado a nivel nacional. Además, detuvieron a 21 personas, de las cuales seis servidores públicos se encuentran en prisión preventiva, entre ellas un ex servidor público del CIAPA, así como la auxiliar contable del Comú de Guadalajara. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.